En Noticias Uno esta noche, cuestionado el gobierno por no haber intervenido en Terebolsa a tiempo, analistas creen que hubo tráfico de influencias. El ELN entraría a proceso de paz, nombró comisión negociadora, pero el gobierno no le ha dado el sí. La guerrillera Tangya admite que tiene nostalgia de Holanda. Moltran Mgesa por daño al patrimonio arqueológico en excavación de la represa del Quimbo. Delegada para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, le pedirá a la Alcaldía de Bogotá que aclare situación de funcionario denunciado por acoso sexual. En los deportes, la equidad jugará la semifinal en el Campín, lo confirmó su técnico Alexis García. Pereira no pudo vencer al Cortuloa y complicó sus posibilidades de llegar a la final de la primera B. ¿Qué tal esto? Beneficiario del programa de plazas de mercado de Samuel Moreno, pagan locales que no pueden ocupar. Y en el top de los otros famosos, la primera corona en Cartagena la ganó Mariana Pajón.